Es extraña la emoción Si has perdido la razón Voy a dormir Un rato Y descansar El coco El pobrecito Está loco Y esta inquietud que noto Así como Un alboroto Estoy roto de jugar Estoy apto de pensar Vamos a imaginar Y será lo que será Una carrera a ningún lugar Es esta vida que se nos va Haciendo planes y nada más Ven a vivir este rato y ya Una pequeña escena Una fugaz manera Deja que te vea Deja que te vea y Todo se esfuma como humor Siento ansiedad No fumo Y en un momento se va todo Son mis canciones Es mi tono Entre los dos hay un tramo Separados a un palmo Y otra canción desde el cuarto Y un movimiento Y un movimiento inquieto Y un punto más que me apunto Y despierto del sueño Y canto cien segundos Y me vuelvo a dormir Pasarte por aquí La vida que viví Ahora lo hago así Y es extrañar la emoción Se ha perdido la razón El pobrecito está la razón